Hombres fuertes han habido muchos a través del tiempo, pero ¿acaso te has preguntado quién ha sido el hombre más fuerte de la historia? Aunque no lo creas, hubo un hombre que ostenta dicho título, hasta nuestros días. Si quieres saber de quién se trata no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Luis Sear nació un 10 de octubre de 1863 en Canadá, y desde que era un bebé su madre supo que sería muy fuerte, pues ya sus 17 años pesaba más de 100 kilogramos, y un año más tarde con 18 entró su primer concurso de fuerza en Boston, levantando un caballo del suelo. Después de esto su fama creció enormemente, aún más cuando sacó un carro cargado de granjeros del lodo en el que se había atascado. Después de esto y con su fama se enfrentarían un concurso de fuerza contra Michael Dekebet, quien fue reconocido como el hombre más fuerte de Canadá de la época. Sear lo derrotó en pruebas de levantamiento de piedras pesadas, al levantar una roca de granito que pesaba 220 kilogramos, obteniendo ese título del hombre más fuerte de Canadá. Luego de esto decidió ingresar al mundo de los forzudos profesionales, que levantaban pesas principalmente sólidas o llenas de perdigones. Pero al no obtener los beneficios económicos que esperaba, decidió buscar otro empleo, pero sin quererlo lo conseguiría. El destino decidió por él cuando irrumpió por pura fuerza física en una peligrosa pelea con cuchillos. Sear desarmó y sometió a los contendientes y luego hizo que los ciudadanos lo amarraran, llevando a ambos malhechores uno debajo de cada brazo hasta la comisaría de la policía. Con esta magnífica referencia, Luis se unió a la policía, convirtiéndose durante varios años en oficial de policía. Se desempeñó así como oficial de la policía de Montreal. También entró en una competencia de hombres fuertes en marzo de 1886, en la ciudad de Quebec, y de nuevo tendría que competir contra Michael. Levantó una barra de 99 kilogramos con una mano frente a los 72 kilogramos de su oponente, y un peso de 1.076 kilogramos en la espalda, frente a los 940 kilogramos de su rival, ganando y aumentando aún más su leyenda. Sear dejaría a la policía para comprar una taberna en donde llegaban hombres a desafiarlo, pero Sear derrotó a todos los que llegaban y tenían la osadía desafiarle. Si bien algunas de sus hazañas fueron exageradas, con el paso de los años algunas fueron bien documentadas y siguen siendo impresionantes al día de hoy, las cuales son las siguientes. Levantar una plataforma en su espalda con 18 hombres encima, para un total de 1.967 kilogramos. Levantar un peso de 242 kilogramos con un dedo. Empujar un vagón cargado por una pendiente. A los 19 años levantaron una roca desde el suelo hasta su hombro que pesaba oficialmente 233 kilogramos. Batió el récord de prensa doblada con una mano de 124 kilogramos. Además de esto, contuvo cuatro caballos con los brazos, dos tirando en cada dirección. En 1904 la salud de Sear empezó a declinar, debido a una alimentación excesiva e inactividad. Entonces pesaba 180 kilogramos, pero adelgazaría un poco para su último desafío de fuerza contra Héctor de Curry, quien se atrevió a desafiarlo pensando que lo vencería. Pero Sear retuvo su título y se retiró invicto. Lamentablemente moriría en 1912 por necrofist crónica en Montreal. Inmensas multitudes asistieron al funeral y llegaron tributos florales de todo el mundo. En su honor se le pusieron su nombre a varias calles de la ciudad y varias estatuas se eligieron en su honor. En Canadá es una leyenda muy recordada hasta nuestros días. Pero ahora me interesa saber tu opinión. Cuéntame si sabías sobre el hombre más fuerte de la historia. Y si es así déjame tu comentario. Y si este video te gustó dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Muchas gracias.